Clint Eastwood es sin duda una de las más grandes leyendas vivientes de la cinematografía mundial y desde mi personal punto de vista, uno de los tres más grandes directores del cine norteamericano que aún vive y sigue trabajando. La Mula, su más reciente film, lo confirma con una extraordinaria historia de un anciano floricultor que cultivaba orquídeas descuidando a su familia toda su vida y que ya en el ocaso de su carrera acaba trabajando entregando kilos de cocaína para un cartel dentro de los Estados Unidos. Clint Eastwood actúa, produce, dirige una extraordinaria historia de un guión de Nick Schenk. Participan con él Bradley Cooper, con quien ya desarrolló una relación desde el francotirador a quien se comenta que le cedió el papel, la película, perdón, de Nace una estrella para que él hiciera su ópera prima y su debut como director y ahora vuelven a trabajar juntos. También tenemos ahí en un interesante personaje casi que he hecho como traje a la medida a Andy García y esta es una película perfectamente bien hecha, ¿no? Clint Eastwood se caracteriza por ser un director que fotografía bien, musicaliza bien, actúa bien, cuenta bien, casi casi todo lo hace perfecto. Esta película ya está en cartelera, es de lo mejor que les puedo recomendar en esta temporada alta de películas que tienen nominaciones. Esta no lo está, sin embargo, compite con cualquiera de las mejores que están nominadas. Gracias.